El secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, aseguró que entre Campeche y Quintana Roo no hay diferencias y que el lío limítrofe está en manos de las instancias encargadas del caso. Hay las instancias legales para que se resuelva y nosotros estamos en espera de ello, confiamos mucho en ello, pero eso no nos limita a seguir realizando ni una acción porque estamos seguros que estas más de 48 comunidades que están en la zona limítrofe pertenecen a Campeche, como siempre ha dicho el gobernador, por legalidad y historia. Sin embargo, dijo que con las autoridades de Quintana Roo no hay pláticas en torno al tema del lío limítrofe. No, en ningún momento, los acercamientos han sido de cordialidad, de respeto, en actos y circunstancias de trabajo del gobernador, de un servidor, pero nada relacionado al tema. ¿Todo se ha dejado en los tribunales? Así es, no es un tema que las instancias donde se encuentre, que esté en proceso, son los que van a determinar este asunto. Con imágenes de Jonathan Gómez para este día, José Colorado.